Bueno, esta siguiente canción es una canción que compuse, es un pedazo y después les guste. La vida más si tú no estás aquí, no puedo continuar, esperando solo y ya sin ti. ¿Acaso está mal volvente a pensar? No puedo escapar, no puedo olvidarme de todo. Volvente a mirar, solo un día más, no puedo escapar, no puedo olvidarme de todo. ¡Wow!